¿Qué es la Cámara de Diputados? Empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el... ¿Qué es la Cámara de Diputados?